El Domingo Próximo Espérame allá en el bajillo y verás al campo, al mar, que tengo juntito a mi bohillo Linda guajira, como te quiero Me haces juntar el día, me alegre canta el gallo Y mis sabraces de allí, mi chiquilla y mi caballo Que sea nuestra felicidad Nuestra felicidad Nuestra felicidad Ay tú me vas a matar, guajira Y yo no quiero morir, guajira Hace tiempo que quería Hacer una inspiración Hace tiempo que quería Hacer una inspiración Nacida del corazón Con mi mayor alegría Pacheco Caramba Y te vengo a decir Guajira Ay tú serás para mí Guajira Que yo seré para ti Guajira Celia tú eres cubanachera Y una guajira la siento Celia tú eres cubanachera Y una guajira la siento No estoy vendiendo Tú lo que brinda es sentimiento Mi Diosa divina Tú me vas a matar Guajira Ay tú serás para mí Guajira Que yo seré para ti Guajira Guajira Pacheco yo no he querido Invadir tu territorio Oye Pacheco yo no he querido Invadir tu territorio Pero yo tengo mi repertorio Y así queda complacido Caramba Pacheco yo te vengo a decir Pacheco yo no he querido Pacheco yo no he querido Me vas a matar Yo no soy tan mala Me vas a matar Eres buena y yo lo sé Me vas a matar Pues que tienes fe lo Me vas a matar Me vas a matar, te entregué mi corazón Me vas a matar, que me hace pensar Me vas a matar, pienso en ti, mi adoración Mátame, pero no me pegues Este amor durará una eternidad Este amor durará una eternidad Este amor durará una eternidad Este amor durará con una eternidad Este amor durará Mátame, aburrúñame, papá Aburrúñame, aburrúñame, papá Aburrúñame, en la llanura habanera Entre madrugas y güines En la llanura habanera, entre madrugas y güines Como lindos con la llanura habanera Aburrúñame, aburrúñame, aburrúñame Aburrúñame, aburrúñame ¡Suscríbete al canal!